Bienvenidos a otro capítulo de Cineastas en Pandemia. Mi nombre es Juan Lux y hoy quisiera hablarles sobre el Chroma Key, también llamado Blue Screen, en este caso Green Screen, cuando tienen una pantalla verde, que es la más utilizada hoy en día, también el verde tiene más luminosidad, entonces necesitan menos luz para iluminarlo, un color más claro que este azul oscuro. ¿Qué tengo atrás? Tengo una tela que compré en Amazon, por cierto, no gano ninguna comisión ahí, es una tela que pueden ver en sus pantallas, eso hace que, bueno, me sirva para hacer este plano. ¿Por qué tengo la cámara inclinada? Bueno, eso es uno de los aportes que yo estoy dando. Entonces tengo este plano que es como un plano medio y quizás, desde luego, voy a cortar a un plano medio corto. Vamos a ver cómo queda. Por ahora tengo que explicarles que esta tela que tengo atrás se le dice en castellano muselina, es de color azul, como ustedes ven, y esta muselina azul, en inglés se le dice muslin, con N al final, no tiene nada que ver con los musulmanes. Esta es una muy económica, la más económica del mercado, la compré hace años cuando había un poquito más de recursos, y bueno, la puse así en vertical, porque hay un detalle que yo tengo que estar separado. En estos momentos, estoy más o menos a cuatro, casi cinco metros del fondo, y entonces la tela que tú veías muy grande se vuelve diminuta, y aquí estoy tratando de hablar así, pegadito, para que no se salgan los brazos. ¿Verdad? Es absurdo cuando se salgan los brazos. Chévere. Entonces, por eso es que estoy hablando aquí entre nosotros. Estoy hoy sin teleprompter, mucha gente me dice, oye, un profesor con teleprompter, caramba, eso no es tan profesional. No, mentira, el teleprompter es muy profesional. Por eso es que lo usan los locutores de noticias. Bueno, todo el mundo lo utiliza, la gente de los late shows. ¿Por qué? No es que no sepan, pero para qué tienes que memorizar si lo puedes dar, le puedes agregar una seguridad a lo que dices. Entonces, ahí tengo unos modelos de teleprompter de diferentes costos, todos garantizados y todos recomendados. ¿En dónde lo voy a recomendar hoy? Ah, hoy voy a usar una recomendación de ustedes, que es que el profesor no ponga los enlaces en el video, porque entonces tengo que parar el video, agarrar un papelito y anotar. Entonces, no lo voy a hacer porque es absurdo. Entonces, ¿dónde lo voy a poner? En la descripción del video, ahí van a ver todos los enlaces de productos, de, bueno, videos que vi muy buenos. Porque mucha gente me dice, ¿cómo hace usted para hacer estos videos? ¿Dónde los saca? ¿Dónde se los copia? Bueno, yo tomo prestado de diferentes sitios. ¿Para qué? Para hacer un video que tenga todos los elementos que yo vi, que a mí me funcionaron y los que yo puedo sentir que le funcionan a los estudiantes. Entonces, ¿y por qué no? Siempre que les des crédito a la gente. Siempre tienes que darle crédito porque si tomas algo prestado, siempre tienes que decir, devolverlo. Entonces, la forma de devolverlo aquí es dándole crédito. Y eso es los enlaces que están allá abajo en la descripción del video. Entonces, otra cosa que me pregunta la gente, bueno, y entonces, ¿para qué hace unos videos si ya hay otros videos muy buenos? Bueno, algunos están en inglés. Otros están en castellano, pero, bueno, tienen acento español o tienen acento mexicano, cuate, güey, ¿cómo andas? Todo perfecto y a veces queremos que nos hable alguien, bueno, como yo, pues, que hablo como un venezolano tratando de pronunciar lo mejor posible, pero, ¿sabes qué? Se nos van las S y una cantidad de cosas. Pero a nosotros nos gusta. Y esto es para estudiantes venezolanos o cualquiera que le guste como este señor da sus clases y, bueno, y que la aproveche. La otra pregunta que se podrán hacer es, ¿por qué entonces Hollywood trabaja más con el fondo verde? Bueno, ya les dije, son fondos verdes inmensos y es más fácil iluminarlos con menos luz porque ya el verde es un color que tiene más luminancia. ¿Qué pasa? Que también contamina más a los personajes, a los sujetos. Recuerden que en este tipo de inserción, también le dicen extracción del fondo para sustituirlo por otro. En inglés se le dice king. Antes en cine se le decía matte. Ahora se le dice simplemente blue screen o green screen y se usa muchísimo cada vez más. Entonces, creo que es algo que es importante que un director de fotografía deba saber cómo iluminarlos. Entonces, lo primero que hacemos es iluminar el fondo. ¿Cómo? En este caso, compré dos luces. Bueno, compré cuatro, pero estoy usando nada más dos porque aquellos que dirán, ay, pero yo nada más tengo dos. Entonces, siempre lo mínimo posible para que mucha gente pueda hacer estos experimentos en su casa. Entonces, compré dos luces de LED y efectivamente no fliquean. ¿Qué pasa con las luces de LED? Que tienen una temperatura de color diurna. Entonces, como ustedes saben, ya se los había mostrado en una foto, tienen 6500 grados Kelvin, si no me equivoco. Bueno, entonces, ¿qué hago yo? Utilizo eso para iluminar el fondo y a mí me ilumino, al sujeto se ilumina diferente. Bueno, entonces, estoy poniendo una, mi luz de modelaje o Keylight, es una Arri 650, de esa con Fresnel, le puse un pequeño difusor, como le dije, la luz es de tuxteno, por lo tanto es 3200 grados Kelvin. Aquí, como luz de relleno, puse una 300, un poquito más alejada, con un filtro CTO, que como ustedes saben, es el filtro naranja. Y atrás, para separarme del fondo y evitar la contaminación del azul, puse dos kickers, marca Lowell, de 1000 vatios cada uno. Estos están colgados en la parrilla de manera que me separan del fondo y, bueno, crean este ambiente. Ellas también, no sé si les dije, sí, ellas tienen su filtro naranja, que como ustedes saben, se llama CTO. ¿Por qué se llama CTO? Color Temperature Orange. Ahora, esas gelatinas que yo les digo, ¿para qué son? Para evitar la contaminación. ¿Funcionarían también con un fondo verde? No. Porque hay un equipo que se llama Vectorscopio y también pueden verlo en la parte de colorización o corrección de color de su software de edición. Hay como una especie de esfera que tiene varios colores. Entonces, de un lado, por ejemplo, está el azul y el color contrario ves que queda entre el rojo y el amarillo. Eso lo pueden ver en sus pantallas. O sea, ese Vectorscopio se usa mucho en estudios de televisión. Hay otro aparato que se llama monitor de forma de onda. Wave for Monitor. Así lo aprendí en inglés. Y ese es para ver la cantidad de luminancia o iluminación que estás colocando. En sus cámaras tenemos también algunos aditamentos que pueden ver la cantidad de luz para ver si la luz es pareja. Porque el ojo engaña, el ojo es selectivo, el ojo te dice, sí, todo está bien. En la iluminación a veces ves la cosa bien. Por eso es bueno a veces, como quien dice, volar por instrumentos y utilizar todos estos equipos para asegurarte de que esté bien. ¿Qué hice yo? Bueno, me bajé una app para mi viejo iPad que le voy a dar el nombre en la pantalla. No es el mejor. Este es simplemente para hacer Chroma Key. Entonces se lo conté a un estudiante y él me dice, no, yo utilizo el, qué sé yo, el Final Cut. O utilizo en Adobe Premiere o Adobe After Effects. Entonces, sí, yo entiendo, pero a no ser que te traigas la computadora o te lleves una imagen y haces la prueba antes, cosa que me parece maravilloso. Recuerden que chequear es humano. Entonces, chequeemos, pero también en el estudio puedes tener un iPad y hacer un pequeño key con esta aplicación. No, la verdadera aplicación que se debe usar se llama Green Screener y ella funciona no solamente para verde, sino para azul. ¿Qué pasa? Que cuesta más de nueve pesos gringos, o sea, dólares. Y eso es el equivalente a lo que ganan la mayoría de los profesores en un mes y medio de trabajo en nuestra querida y maravillosa Venezuela. Ahora, si tú trabajas en esto y ganas plata, bueno, haz la inversión, se los recomiendo, ahí está. Estas telas son de un algodón que es fácilmente arrugable y una vez que se arrugan te crean nuevas sombras. Así que, ay, yo lo iluminé bien, pero tenía unas arruguitas. Bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, pero nosotros aquí estamos dentro de los recursos mínimos. Entonces yo agarré unos ganchos de ropa con una liguita y me han estirado bastante bien. Estoy muy satisfecho de eso. Nunca dejen de pensar en soluciones a los problemas. Esta es una que me costó bastante económico. Este, bueno, todavía están bravos porque esos son los mismos ganchitos que usan para cerrar y que si la harina y tal. Entonces, bueno, están bravos que se los quité todos. Ya saben, quítenle las arrugas al fondo y tendrán una mejor perforación. Por supuesto, si vas a iluminar por separado, tienes que tener distancia física, tanto del fondo hacia el sujeto, sobre todo si es verde, que tiene mayor, o sea, tiende a contaminar más al sujeto. Y la cámara en este caso también está alejada. ¿Por qué? Porque utilicé para esta toma, ya que no iba a usar el teleprompter. Entonces agarré y puse el lente 50 milímetros y tiene una apertura que me conviene mucho, que es 1.8. Porque vamos a ver cómo afecta la tríada a la exposición en esto de grabar Chroma Key. Mientras más abierto tengas el diafragma, tienes menor profundidad de campo. Correcto. Entonces, yo quiero que ese fondo esté lo más fuera de foco posible. Además, que no me contamine físicamente si estoy muy cerca. Midan su distancia y que esté bastante separado. Y en este caso, como les dije, la cámara también, estoy usando mi T3i de Canon, porque ella, cuando se pasa el tiempo de grabación, ella sigue grabando. En cambio, la T3i, ella se detiene cuando ella ya tiene como 4 gigas y 4 gigas a veces no es suficiente. Son como 11 minutos y estos videos se extienden. Quizás no el video que les muestro a ustedes ya editado, sino cuando estás grabando. A veces repito cosas, etcétera, etcétera. Entonces, como les dije, vamos a hablar de la tríada de exposición. Esta apertura tengo ahora es 1.8. Luego, se recuerdan que la velocidad de obturación, siempre les decía que es al doble de lo que estoy grabando. Aquí cambia un poco, porque cada regla tiene su excepción. Esta es una de las excepciones. Yo estoy grabando a 24 cuadros por segundo, por ende, debería tener la velocidad de obturación en 48 o, en su defecto, en 50. Pues no, la tengo en 80. En 80 me quita un poco de luz, pero también me da más nitidez. ¿Qué pasa? Que cuando yo muevo esta mano frente al backing azul, y tiene el motion blur, que ustedes saben lo que es, bueno, me da como un filaje, que eso es imposible de quitar. Entonces, claro, otra forma es hablar aquí frente a tu fondo, que soy yo. Bueno, pero puede darse que salga, ah, mira, fíjate, fíjense ahí, y entonces se veo, se contamina, y si tiene el motion blur, entonces se lo quito, teniendo una velocidad de obturación más rápida. Uno de los tres factores de la famosa tríada de la exposición es el ISO. Recuerden que a mayor cantidad de ISO, un número más grande, entra una mayor cantidad de ruido. Nosotros queremos el menor ISO posible. Este video está grabado en 100 ISO, que es lo mínimo. He podido irme a 200, he podido irme a 400, no hizo falta porque estoy utilizando este lente súper luminoso. Así que ven, todo eso que aprendemos es importante. Por supuesto que debemos evitar objetos del mismo color del fondo. O, qué sé yo, un pitillo verde frente a una pantalla verde. De evitar los reflejos. Entonces, los lentes a veces también te reflejan. ¿Qué te puede reflejar unos lentes? Oye, te pueden reflejar las luces, y eso crea como espacios así. Y también te puede reflejar un monitor. Hay gente que le gusta trabajar con un monitor grande en el estudio. Es lógico, se ve mejor. Aquí yo no veo el monitor de la cámara. Bueno, un monitor grande, ah, pero el monitor, por ejemplo, si estoy grabando sobre un fondo verde, él va a ver el verde, él no ve la perforación, y por ende quizás ese verde después aparece en los lentes. Entonces, tengan cuidado. Una de las recomendaciones que escuché por ahí, me parece muy válida, es una vez que chequees tus colores, puedes poner el monitor en blanco y negro, quitarle el croma, ajustar eso, y entonces me parece una buena forma. La otra es, una vez que viste tu foco y te gusta el encuadre y todo, apague. Un maestro siempre tiene que agradecerle al que fue su maestro, y yo espero que ustedes estudiantes sean mejores y sobrepasen a sus maestros, porque esa es ley de vida y así debe ser. ¿Ok? Para finalizar, pudiese hacer una autocrítica, porque la búsqueda de la excelencia viene cuando después hacemos una especie de preguntar, ¿qué pude haber hecho más? ¿Qué me faltó? Siento que me faltó un poco hablar sobre los efectos especiales en las películas, que eso siempre es muy entretenido. El cine venezolano, que para mí es tan importante y debería serlo para todos ustedes, se han hecho efectos especiales en el cine venezolano. Bueno, las últimas películas, ¿dónde hacen eso? Hay un campo de trabajo ahí. Quizás la última película de fulanito de tal se la llevaron a Argentina, y entonces esa postproducción, ese dinero no se quedó aquí, sino que se fue, se convirtió en dólar. Entonces, vale la pena tener todos los implementos para hacer las cosas. Yo creo que siempre es bueno invertir en tu país. Ahora, que no estén las condiciones dadas en este momento, es cierto también, pero ya vendrán. Cineastas en pandemia. Muchísimas gracias, los quiero mucho, y hasta luego. Chao. Gracias.